A ver a quién tengo en lo mejor de la semana, a ver quién me acompaña o quiénes me acompañan para hablar de los temas calientes y lo mejor que pasó en la última semana en el béisbol de grandes ligas. A ver, a ver, que no veo. Sí, son dos hombres de béisbol, Enrique Rojas y Orlando el Duque Hernández. Y me viene de perla tenerlos porque vamos a hacer un viaje al pasado y los voy a llenar de nostalgia. Les voy a pedir que me digan qué fue lo mejor del juego entre los cachorros y los rojos de Field of Dreams, esto que por segundo año consecutivo hace MLB y que el resultado, el resultado es lo que menos importa, Enrique. ¿Con qué te quedas? Me quedo con la entrada espectacular de los Griffey, Ken Padre y Ken Jr. para parar imitando a los Kincela en la película, que es el centro del drama de Field of Dreams. Eso fue espectacular. Parecía como que si grandes ligas y los productores, que tienen mucho que ver con la cinematografía de este juego, no tenían nada más para sorprendernos luego de la primera edición, el año pasado espectacular de los Yankees y los Medias Blancas, pero sí volvieron a sorprendernos, volvieron a maravillarnos y me quedo con ese momento de los Griffey, Kane y Kenny aparando en los jardines ahí en Iowa. Había muchos inmortales ahí en Iowa. ¿Quién diría? También le funciona a este Field of Dreams a otros equipos distintos a los que estuvieron protagonizándolo el año pasado. A los rojos y a los cachorros, dos franquicias históricas le vino de perla. ¿Verdad, Duque? ¿Cuál es tu momento favorito? Así es, para dos organizaciones que no están jugando bien en esta temporada, llega este juego, se le da la oportunidad, realmente para mí fue un gran juego de béisbol, pero lo mejor, como decía Kiki, la familia Griffin entrando por el Maizar, o saliendo del Maizar, además también cruzando batería Jenskin con Bench, con una mazorca, además es algo diferente, pero realmente un juego de pelota más, para mí. Sí, y yo fuera del béisbol me quedo con el homenaje de Kevin Costner a través de la pantalla, porque no pudo estar presente como si estuvo hace un año, a Ray Liotta, que falleció en el mes de mayo y era el actor que hizo el papel de Showless Joe y que para él esa práctica de bateo fue muy, pero muy real y no un acto, un episodio dentro de una película. Ahora, esto se está haciendo por segundo año consecutivo. Rapidito, Enrique, ¿tú crees que esta tradición llegó para quedarse? Bueno, sí, pero no el próximo año, porque hay una construcción que están haciendo en Dursville que no va a permitir que se juegue el partido en el 2023, pero creo que no habrá ningún problema para que a partir del 2024 todos los equipos quieran rotarse en el juego del campo de sueños. Me gusta, me gusta. Bueno, pasamos ahorita al segundo tema, que son los guardianes de Cleveland. Este equipo está liderando el centro de la Liga Americana. Ustedes me van a decir, bueno, es una división muy ganable para Cleveland, porque ahí está Minnesota, porque ahí está Detroit, porque ahí están los White Sox, ahí está Kansas City, pero hay que ver cómo este equipo no suelta el acelerador, porque lo que dice Terry Francona lo ejecutan y siguen el ejemplo de uno de los mejores peloteros que tiene este bíbol que se llama José Ramírez. Entonces, Duque, si yo te pregunto, gracias a qué, los guardianes están ahí en el primer lugar, ¿tú qué me respondes? Yo diría que es la cohesión que han tenido en conjunto. El equipo ha jugado muy en conjunto, los lanzadores han ganado los juegos cuando han tenido que ganarlos, han respondido al bateo de su equipo. No es un equipo que saque tantas diferencias, pero yo me parece que esa ha sido la única función de este equipo que tratar de ganar la mayoría de juegos que puedan ganar durante, después del 13 de julio hasta la fecha, vamos a contar un mes, exacto. Han ganado 17 juegos, han perdido solamente 9. Y es impresionante porque estamos hablando de la nómina más joven de todas las grandes ligas y miren cómo están haciendo, entonces, es un poquito de cada cosa, Enrique, es el picheo, es el bateo, es la defensiva, ¿qué es? Porque además la forma como están ganando los juegos que se les van extra inning, es decir, cada vez que hay un corredor en segunda base, ellos aprovechan y lo traen a la goma, cosa que no ha podido aprovechar el equipo rival. No es solamente José Ramírez, Mr. Lapara, quien ha tenido una temporada para otra vez estar en la conversación, no necesariamente en los primeros planos, pero sí en la conversación del jugador más valioso, es que Andrés Jiménez, el venezolano, ha sido una espectacular revelación, sabíamos que Jiménez, podía defender, que era un artista del campo corto, pero ha jugado mayormente la segunda base y es su ofensiva lo que se ha combinado con José Ramírez para guiar a la tribu. A mí no me gusta restarle mérito a un equipo que lidere su división, pero tengo que decirlo, habla más mal de los medias blancas de Chicago y de los mellizos de Minnesota el hecho de que Cleveland sea el líder divisional que realmente el desempeño de los guardianes. Repito, no quiero restarle mérito al equipo de Cleveland, pero han dejado mucho que desear, equipos caros y buenos como los mellizos de Minnesota, pero sobre todo el favorito, medias blancas de Chicago. Es que los mellizos de Minnesota no terminan de hacer click, Duque, y los White Sox no terminan de estar saludables. Enrique, y claro, estos equipos han jugado parejo, la diferencia es solo un juego de Minnesota y dos juegos de Chicago White Sox, entonces, no hay mucha diferencia, si están en primero y yo pienso que lo han ligado todos, pero los otros equipos están ahí y todavía falta mucho camino por recorrer. Si ellos siguen saliendo al terreno de juego creyéndose que van a ganar el partido, porque es que así salen con esa mentalidad, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y cuando hay partidos cerrados, ahí el bullpen los sostiene, o sea, lo de Manuel Clase es de otra clase, lo de Brian Shaw, Trevor Stephen, Angel de los Santos, todos ahí brazos que han podido aguantar las victorias, esas victorias apretadas que han conseguido. Muy bien por los guardianes, ojalá que no se caigan. Vámonos al tercer tema y son los Dodgers y yo parece que llevo toda la vida haciéndoles esta misma pregunta, pero no es mi culpa, es del equipo de Dave Roberts, Enrique, son los Dodgers, el mejor equipo de la Grandes Ligas, ya hasta a mí me aburre hacerla y todo. Pues claro, Carolina, eso está fácil, me lo preguntaste en febrero, lo recuerdo, ¿cuál es el mejor equipo de la Grandes Ligas? ¿De qué año? Los Dodgers, tienen la mejor nómina, es el equipo más perfecto si es que en el béisbol se puede usar esa palabra, que para mí que no, porque nadie es perfecto, todo el mundo cojea de algún lado, si no son las lesiones, es que te falta algo que no pudiste conseguir, pero no es casualidad que los Dodgers estén cerca de asegurar jugar para 500 a mediados de agosto, no es casualidad que los Dodgers tengan un diferencial de carreras de casi 250 vueltas, que tienen un trío de estrellas encabezado por Mookie Betrie, Turner y Freddie Freeman y un gran elenco de respaldo y tres lanzadores que tienen 39 victorias y no han llegado a 10 derrotas, me refiero a Tyler Anderson, me refiero a Tony Gonsolin y a Julio Urias, fíjense que en esa ecuación no hay un Trevor Bauer, no hay un Clayton Kershaw, no hay un David Price, que están en la nómina actualmente de los Dodgers, este es un equipazo muchachos y de eso se trata el béisbol, tener un buen equipo no es tener un gran bateador, no es tener un gran fildeador o un gran pitcher, es un equipo y los Dodgers en los últimos 10 años han tenido el mejor equipo del béisbol y creo que este año están teniendo el mejor equipo de los Dodgers de todos estos años. Se les caen piezas en el bullpen especialmente lo de Daniel Hudson, los de Bruce D'Argraterol que está fuera desde hace tiempo pero podría regresar pronto y ellos siguen allí, está Craig Kimbrell salvando, mira, 20 salvamentos de 24 oportunidades. Duque, ¿qué más podemos agregar? ¿Para ti los Dodgers son el mejor equipo de las grandes ligas? Ya lo único que puedo agregar después de todo lo que ustedes han dicho es de lo único que queda es decir hablar un poco de la mascota o del carnavate o algo pero realmente señores no hay duda de que hay también de que Enrique Rojas es un gran fanático de este equipo. Yo pienso que señores no hay nada que esconder, este es el mejor equipo, el equipo más completo, el equipo que sabe ganar los juegos, 22 victorias, solamente 3 derrotas después del 13 de julio hace un mes, no, realmente este es el equipo que debe ir a discutir con cualquier otro por el banderín de la Liga Nacional. Y ustedes saben que esto es lo mejor de la semana y lo mejor de la semana no hablamos de nada malo pero con una frase ustedes me van a calificar lo que acaba de suceder con Fernando Tatis Jr. Enrique, ¿qué frase le dedicas al dominicano que ha sido suspendido 80 juegos por violar el programa de antidoping en el béisbol de grandes ligas? Decepcionante, nos decepcionó a todos porque es que teníamos demasiadas esperanzas, los dominicanos, los fanáticos de San Diego, el béisbol, decepcionante. A ver Duque, si tú lo puedes hacer mejor. Sorprendente. Ahí está, claro y raspado, hasta aquí lo mejor de la semana en béisbol esta noche, ya saben, síguenos en YouTube y ESPN Deportes suben exclusivos este resumen de lo que sucede en el mejor béisbol del mundo. Orlando el Duque Hernández, Enrique Rojas y Carolina Guillén. Hasta la próxima semana. Chao, chao.